¿Se ha movido? Ah, no, que lo ha matado. Hoy... Por ahora hoy no voy a jugar Majo Recon. Ya sé, al menos. Oliver, ¿qué coño has pasado por aquí? ¿Por dónde? Por WhatsApp. Ah, eh... Va a ser que cinco campos a partidas privadas. ¿Sin pagar? Qué raro, en Battlefield. ¡Gratis! Sí, sí, míralo. Lo puedes crear. Bueno, gratísimo, creo que sí. Por lo que he visto en el vídeo, sí. Raro, me parece. ¿Cómo me mola este fusil, tío? Muy raro, me parece, que estos tíos regalen servidores gratuitos. Vamos, sube, sube, sube. Sí, si estos te cobran hasta... Hasta el dar gracias. ¿Al final te instalaste el Battlefield 4? Creo que sí. Pues a ver, un día podemos entrar, tío, por variar. Sí, rollo cuando se me caliente la cabeza estaría bien, la verdad. Claro, tío. Entramos ahí, reventamos a unos cuantos cabrones y vemos que son muy pesados con los vehículos. Llenamos el jeep de C4 y los petamos. Así es lo que hacía con Adri, que se metía conmigo. Había empezado con el puto tanque, torrado y el tanque, el helicóptero, el tanque. Ya verás tú. C4 y... Vaya que va. El otro cogía el jeep y me daba el aviso. Pétalo, pum, a tomar por culo. Uno menos. ¿Dónde coño está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que estos hijos de puta han visto algo. Ay, Dios. No me acordaba que pasaban por ahí dos veces. ¿A quién me quedo? ¿Los geo? Adri, Adri es especialito. Tiene una cuadrilla permanente en Red Dead, ¿no? Que se llama Los geo. ¿Eso, Adri? Sí. Y un personaje. Está un poco descuadrado en la historia, pero bueno. Sí, bueno, que tampoco puedes esperar mucho de un chaval de 14 años con la cabeza de Adri. La historia, la geografía. Es muy majo el chaval, pero a veces tiene unas luces que te cagas. O sea, a mí me tiene un poco rayado ya. Por eso al final también lo he sacado. Y encima ahora están tocándome las pelotas con el peloteo. Y no hay cosa que más me reviente. O sea, ahora te pones aquí y ahí como ahí y ahí. No, no, no. Haberlo hecho antes, poco. Yo no te voy a volver a meter. Tengo... Recensión. Qué raro. Dos tíos metiéndose tiros y... Y no han ido a por mí. Pasando por de enfrente. ¿Qué será lo siguiente? ¿Alguien enemigo público que no vaya a por mí? Esta máquina, colega. Tengo una máquina debajo. Metiendo ruido me tiene los putos nervios. Jo, qué risas. He estado leyendo en la página esa que estoy de Facebook del juego. Sí. La peña ha puesto un on-post sobre los de la tos. Y todo Dios ahí quejándose. Joder, puta. Habría que dar un supositorio de plomo. Hijo de puta. Me tiene la cabeza loca. Y me parece a mí que estamos todos igual. Es una venganza de Ubisoft, tío. Por lo toca-pelotas que hemos ido. Sí, sí, sí. Por... Por meternos con ellos en el foro y eso. Tú eras. Y por culo que hemos estado dando. Y lo que queda. Viendo cómo van. Hijos de puta, colega. Hostia. Que tengo ahí un petardito. ¡Ja, ja! ¡Voló! Cómo mola dispararles en la caja y que peten, tío. Esta... Se cortó la frase. Pues ahí está en el foro antes también y les he puesto sugerencias, tío. A ver si queréis un puto modo que podamos jugar dos o tres escuadras para hacer simulación militar y todas esas patrañas. Tío, que nos den un poco de juego, macho. Pues sí, porque vamos. Que molaría, tío, que puedas ir ahí en un convoy, ahí dos o tres patrullas, tío, y hacer misiones. Mil sin. Que metan algo, tío. Púratelo, hombre. No sois hijos de puta. Que nos tenéis aquí a dos velas. Hijo puta. ¿Qué pasa? Va un tío. Viene el perro, viene el perro. Se pone un tío escondido a la de él, ¿vale? Revienta al perro y el subnormal justo sale cuando revienta al perro, que el perro se lo ha llevado por medio. La lanza volando como siete metros por ahí. Aitor también tenía el Battlefield 4, ¿no? Creo recordar que sí. Sí. A ver, pues a ver si me lo puedo comprar esta semana y jugamos los cuatro. Claro. Está entretenido el juego, tío. Además, si jugamos entre unos pocos, mola. Porque al final estás comunicado. Y oye, mira, un Nota y es más fácil de... Más divertido de jugarlo, tío. Ha disparado uno y no sé dónde está, tío. Ah, lo veo. ¡Uy! Le voy a apuñalar. Se ahoga. Se ahoga en su propia sangre. Bueno, eso es que se ahoga. Recordemos... No se ha ahogado, se ha ahogado. El pobre hombre. Lo he visto un poco tenso. Vale, me queda un cabezón de estos. Lo tengo allí. Ese sí se ahoga. Va a pasar ya, tío. De jugar todos los días. 6, 7, 8 horas, tío. Ya le tengo un callo ahí al disparo, tío. Que las bases se están dos, tío. Empiezo pipa, pipa, pipa. Y cuando me doy cuenta, coño. ¿Ya? ¿Y ahora qué hago? Ah, ya qué información. Ven acá. Cromosoma. Ven acá. Voy a un momento al baño, macho. Que me he bebido un Monster de estos de naranja. Y eso es como... Sin puta madre. Lo he estado todo el rato con la espada láser, tío. Me ando verde. Ahora vuelvo. Venga. Ojo puta. Vale. Una de las mejores inversiones que hice en este juego fue comprarme el carro. ¿Eh, Oliver? ¿El de cazas? Chip. Es lo mejor. Vas tranqui, tío. Así, yendo por el camino. Cazas a uno. Cazas a otro. A ver, lo que se recomienda cazar son siervos y verrendos y venados. Ya, pero bueno, caza un poco de todo y ha tomado por culo, ¿sabes? Es que tampoco... Eso es por relajarse, ¿no? Claro. Como si cazo conejos, ¿sabes? Me da igual. Bueno, cuando también me agobio, quiero relajarme, me meto ahí al... Ay, ¿cómo se llama? Al Skyrim. Me doy un paseito por esos reinos. Coño, un perro. No, Skyrim. ¿Qué pasa, wow, wow? ¿Qué quieres? Te das un paseito por el Skyrim hasta que aparece un dragón. ¿Qué quieres hacer? Sí, los peto enseguida, ¿eh? Como tengo todas las movidas, les pego un grito de esos. Y me subo encima de él y me doy un garbeo volando en dragón. Oliver, ¿tú alguna vez te ha salido un perro y lo has tenido que seguir? ¿Un qué? Un perro. Sí, es una bandida, ten cuidado. Al menos a mí me parece una bandida. ¿Qué dices? Sí, sí. O sea, el perro es el de una bandida y te voy a intentar atracar. Pues voy sacando el arma ya, por si acaso. Sí, mejor. Vale, ¿dónde te hago? ¡Qué pacha perrete! ¿Me la vas a jugar? Ya tienes que ir en el helicóptero gordo, no me jodas. ¿Dónde vas? Bueno, un saltón para caídas no viene mal. ¿Hay una moto? ¿Hay una moto? ¿Qué? Voy en moto. Eh, caja fuerte. Pues no, no me la has jugado. ¿No era una bandida? No, es más... Me acaba de dar un trofeo. Gracias, perrete. ¡Qué majo el puto perro! Me ha dado un... Me ha dado un... Un tesoro. Puto, para eso. A mí me trajo un ladrón. ¡Qué majo el perro! Joder, macho. ¿Eh? Si es que... Los perretes son vida. Dile ahí tú, sos guapo. Era un mestizo. Pobrecito, que hoy día nadie los quiere. Vengan a mí. Y si es como este, que encima me trae trofeo incluido. Dos por uno. Ala, otra. Para besar la puta base de antes. Pues ok, espérate. Uh, un berrendo. Para mí. Buah, echo de menos... Lo único que echo de menos en este juego es que los calibres son maluchos. Pero claro, en esta época tampoco había muchos más calibres. No, pero en esta época, ojo, ¿eh? Que aquí, en esta época, se creó el primer calibre tocho, ¿eh? Sí, pero precisiones y eso, pues ya sabes tú. Ah, ya. A ver. Pues yo que sé. Que dispares a... A una cabra en el corazón y no lo mates, pues... Pido un poco más. No pido mucho, pido un poco más. Ahora que voy... Estoy repitiendo la primera de Chus y voy a la base de antes, a la del camión. Yo muchas veces a los ciervos le disparo en el culo y los mato de una. Y me sale tres estrellas. Ya, es que es muy depende de lo que el juego diga. Vale, le has dado en este órgano. Sí, sí. Como que le doy en el culo, entra por el culo y le sale por el corazón, ¿sabes? ¿Qué tal? El amor apesta, ¿no? ¿Qué? Ayer pudisteis vosotros, hoy, ¿por qué no yo? Aquí compartimos chistes en balos, coño. Ya te digo. Vale, ahí hay un gajal. He metido un tiro en el lomo, le he reventado las costillas. No, cabrón, no te escondas, hijoputa. Bueno, y lo que te voy diciendo. ¿Sabes si van a meter algo en este juego al final? ¿O ya lo han dejado morir por fin? ¿Qué, Oliver? ¿Sabes si van a meter algo en este juego? ¿O lo han dejado morir ya incluso antes que el GTA V? Ah, no, van a meter, van a meter. De hecho, esta semana, creo, van a meter el rol de licorero. ¿Licorero? Sí. O sea, de los ilegales, ¿no? Que hacían el sunshine este, el moonshine. ¿Moonshine? Sí. Sí, es licor ilegal. Creo que incluso puedes tener casa. Creo. No sé. El día que metan un rol que me interese, a lo mejor vuelvo. Que por ahora está este, que es el comerciante, que es el único que me ha interesado. Cuando meten el del petróleo, ¿no? ¡Buah! El magnate. ¡Ojo! Me hago millonario. Que en este juego, ser millonario, equivale a tener 10.000. Si te falta dinero, te presto skills, tío. A ver, un scale, ¿a cuánto equivale en el dólar de... De... 1911, creo. No, no, no. 1800, no. Bueno, en esta época estamos ya en el 1911, 1910. Es que el online no sé cuándo es. ¿Tú sabes cuándo es el online, tío? Si es antes o después. No, es antes de la historia. Entonces es en 1890, 1888. Porque el juego se supone que empieza en el 1894. ¿Sabes? Sí, la historia es en el 1911. Claro, no. Pero quiero decir el... El principio a principio. Ah, no lo sé. Sí, es en el 94, 95. Luego es después de X tiempo y así todo el rato. Hasta el Retet 1, que es en 1911. Que termina la historia en el 14. Con el final de... De la época del viejo oeste y todo eso. Puta, vaya, colega. ¿Eso son caballos? Sí, son caballos. Son berrendos. ¿Qué estás? Sí, son caballos, son berrendos. Ven, ven pa' acá, guapo. Porque ven, ven, después de ese plan, guapo, 10, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5 años, ¿sabes? Y luego te pones a pensar y dices, coño, pero... Si cuatro años después de este juego empezó la Primera Guerra Mundial. Sí, sí. Tus cálculos diciendo, la ciencia y la humanidad hemos evolucionado tanto y ahora para hacer un simple cambio tenemos que hacer mínimo 50 años. No vamos pa'lante, vamos pa' atrás. Sí, retroceder. Eso, eso es como en España, que nunca... Que vamos pa'lante dos años, pero vamos pa' atrás 50 luego. Es como equilibrio. Qué puto malo es este helicóptero, tío. Vamos en un equilibrio perfecto. Cuatro pa'lante, 50 pa' atrás. Así hasta que... Vuelva a ver una explosión. Diga a la gente, ¡Somos gilipollas! ¿Quién me ha petado? Tío, se está muriendo. Qué puta mierda del puto cobra, tío. Es el peor helicóptero que han metido en el puto juego, tío. Irreal. ¿Sabes lo que he hecho en falta en el online de este juego? Poder sacrificar a los animales, tío. Tienes que esperar a que muera o si no se... Se pierde... Se ponen a perder. Las pieles. Bueno, este... Falta eso y que te crezca el pelo. No me gusta que lo hayan puesto como si fuera un GTA en el online. A ver, es que lo han hecho así justamente para la personalización. Porque habría mucha gente que se quejaría. Si hubiesen hecho eso, habría mucha gente que se quejaría. Pero el simple hecho de que habría que gastar dinero para cortarse el pelo de nuevo. Que la gente es muy cómoda. Yo conozco gente que se ha comprado el juego por el online. O sea, le dices de hacerse la campaña y le da pereza. No saben disfrutar un buen juego. Un juego es para jugar a campaña, tío. El online es secundario, yo a mi parecer. Sí. Es que a mí me hace gracia la gente que dice... No, es que yo juego... Me compro un juego por... Por... Por el online, ¿no? Y yo en plan... Tío, aún recuerdo la época de Play 3. O Play 2. En lo que el multijugador solo era un modo más. ¿Sabes? Solo un modo. Para jugar solo online que se compre, no sé, el Arc, por ejemplo. He hecho en falta esa época ya, tío. Que era súper bonita. O lo típico de que te jugabas un Call of Duty. ¿No? Y decías, vale. Call of Duty. Miremos qué tiene Call of Duty. Modo Zombies, modo campaña, modo cooperativo, modo no sé qué, modo no sé cuánto. ¿Cuántos DLCs? Dos. Bien. Te pones ahora. Modos. Dos. Han quitado el campaña. Un momento. Pero eso ya se echó de menos en el Rainbow Six. Sí, no, pero por ejemplo el Rainbow. El Rainbow es uno de los ejemplos en el que, pues mira, estaría muy bien, pero el juego se diseñó ya de por sí para el competitivo. Oye, pero campaña en cooperativo, yo lo jugaba en ordenador, el Six Vegas y el otro, la puta polla, tío. Sí, no, pero quiero decir que fue un juego creado solamente para el competitivo, o sea, para competir. Sí, pero a mi parecer cometió un error gordo, tío. Yo me lo compré y cuando vi que era eso solo dije, ahí que te dan por culo, colega. Hemos todo emocionado, hostia, un nuevo Rainbow, tío, guau, que guay. Y me quedé ahí como, ¿qué? Y me hice el de The Game, no, hostia, es que se me olvidó comentártelo. Y digo, pues muchas gracias, tronco. Una puta mierda. Pero es uno de esos ejemplos. Y realmente, si llegan a ponerlo a día de hoy, te digo yo que lo compra muchísima gente. Chael. Porque la gente, esa gente sabe hacer cinemáticas muy guapas. ¿Sabes? Es que el uno y el dos eran la polla. Además, el modo de juego. Te metías ahí en una ciudad ahí reventando gente, tío. Estabas todo el rato jugando con él y estabas disfrutando la adrenalina 100%, tío. Y luego el sistema del movimiento del muñeco, tío. Tenías una opción que en la esquina te asomabas y estabas entre dos puertas, le dabas al like rápido y pasaba de puerta a puerta en un giro. Y en otras veces, si veías que venía gente, solo sacaba el arma. Lo que es una libanesa en el shock. Sacaba el arma y disparaba esa ráfaga. Y siempre que haya alguno. A la puta polla el juego, tío. El mejor juego en Minecraft. Mod de historia, el mejor. El mod multijugador, aún mejor. Hostia, calla, calla. ¿Por qué precio? Por 20. Toma. Un 20 y sin tener que pagar nada más. ¿Quieres subir, tronco? ¿Que te atascas con una china, colega? Ok, bueno, esa ha sido buena. Le he petado las pelotas. Vale. A ver. ¿Habéis preguntado por qué se llaman un edificio cuando se está ya construido? Oh, perdón. Pero, en todos modos, tengo buenas noticias. Otro botón, listo para el mercado. Bien, salido, Crips. Estás increíble. Por favor, gracias. Y ahora es hora de ti. Los compradores locales, así que debería ser una ventaja suficiente. ¿Te acuerdas del búnker de antes? Sí. ¿Qué hemos hecho con la misión del Chus? Pues ahora han puesto dos putos perros, tío. Sí, he petado uno, salgo corriendo. No me doy cuenta que hoy hay otra zona de drones donde hay otros dos perros. Pues la he liado. Me han petado, pero alegremente. Sí. Lo que he hecho en falta es que con los comercios estos se te suelten oro o algo, tío. O que se compren los estos con dinero. No con oro. Que ahora parece que solamente quieran más dinero de lo que ya tienen. Cabrones. Oye, el Chinook este que está aquí tumbado arriba está un poco desproporcionado, ¿no? ¿Eh? El Chinook. En la base arriba hay un helicóptero Chinook tumbado. Sí. Pero que no tiene la proporción que debe. Porque esto... Ah, no. No. Está... Es un... Está súper mal proporcionado. Ya sé cuál dices. Muy chiquitito, tío. ¿Qué compones? Es Madden enano. Sí, tío. Será para los hobbits o algo así. De puta, eh. Es enano. ¿Te molaría uno de esos? Sí. ¿Te molaría uno de esos para hacer una incursión, tío? Que se abra la puerta de atrás y saltes en paracaídas o en el agua con una lancha. Este juego tiene monedas salidas, tío. Mogollón de opciones. Y no la cogen ninguna. ¿Qué va, tío? Hostia, cómo me está jodiendo el reflejo del sol. Miro a través de la mira y no veo un carajo. Me está pegando por la espalda. Ah, he oído en notos, eh. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tomás. Vale, por aquí. Lo veo, lo veo. Algún día, dejar de patinar. Cuando llegues a Teruel, para. Joder, con la valla de espino. Pues a ver si Olivia se lo pilla y así nos entretenemos ayudándole, tío. Pues sí. No, lo bueno que ahora lo tiene tira de precio, macho. Es que igual hasta te compensa cogerte la edición especial, tío. Sí, cuesta lo mismo. Sí. En game cuesta lo mismo. Te dan cositas ahí de más y tal. Son buenas. Ven aquí, ven aquí. Guapo. Terro, cabrón. Terro menos. Y otro que voy a petar. ¡Hala, qué cabrón! ¡Va, levántate! ¡Tío, puta! ¡Vento, vento, vento, vento! Bueno, entonces el siguiente rol va a ser de hacer licores. Tremén, mundo a mierda. Supuestamente podrás hacerlo en tu casa. Eso quiere decir que no solamente van a poner el rol. Sí. Vale. Bueno, entonces me calmo. Lo que dice lo que dice. Lo que dice. Lo que luego te dirán es... No. A ver. Dentro del rol puedes tener una casa. No queremos decir que puedas tener una casa. Hay que leer entre líneas. Entonces cuando iremos y quemaremos todas sus oficinas. ¿Vale? ¡Ey, cabrón! ¿Cómo me ha disparado ahí? Es que a estos ya me los conozco. Y es que son muy de hacer eso. Los cabrones. De no, 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 no. Es que no nos habéis entendido. También hay que ver qué recompensas pondrán en el nuevo pase de batalla. Yo si me lo puedo hacer cazando. No me toques has. Sí, sí. Es ganando experiencia. Mientras ganas experiencia normal, ganas experiencia del pase de batalla. Por eso digo. Venga, salcate, cabrón. Es que me hace toda la gracia. Porque en plan. No pido mucho. Solamente pido. De vez en cuando. Irme a meter tiros animales. Ahora aparece Pac-Man ahí. ¡Hijo de puta! Con sus super argumentos de. ¡Es que cazar es cruel! ¡Claro, cazaría ilegal! Y en plan. Ahí te doy la razón. ¡A lo ilegal! Ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto. Vale. Me han hecho sudar, eh. Estos cabrones, tío. Me habéis hecho sudar. Macho, estoy escuchando la conversación de dos tías. En plan. ¡Hijos de puta! ¡Estos hombres! Eh... ¿Lavo? ¿Qué? Mira lo que voy a pasar por el grupo. ¿What's up? Coño. Que no había volado el mortero, tío. Como sea verdad. A ver. No sé lo que haría, pero... ¡Guau! Como sea verdad. México. No. No es real. Bueno, a ver. No es real. Pero... Hace unos años el DLC del casino en GTA tampoco era real. Solamente tuvimos que esperar... Eh... ¿Cuántos años tiene el GTA V? ¿Siete? No, seis, siete años. Vale. Solamente hemos tenido que esperar siete años. O sea... Yo lo veo una espera razonable. Por un DLC. ¿Qué cojones? Es así como encima te lo cobre en... Digo yo que aquí eran como en GTA, ¿no? O sea, no te cobrarán nada. Todo free. Bueno, yo creo que... Bueno, depende de... Si la gente compra el oro o no. En GTA se hizo free porque compraban los GTA pavos estos. ¿Qué cojones? Localiza el camión. Me meto dentro y no hay camión. Joder, que... ¡Localízalo! Me pone sesenta y siete metros dentro de la pared. No hay camión, tío. ¿Qué coño? Le he metido un tiro a un... Ciervo. Y ha desaparecido. No me lo puedo creer, macho. O sea, limpia todo esto para que no haya un camión. Sí, macho. Uff. Sí, no está claro que las misiones se resetean, pero lo que te ha llevado ya no vuelve a estar. No me lo puedo creer, macho. No, a ver, no me marca ningún camión. De coña. Bueno. He limpiado para nada. Pues a mí me han robado un ciervo. He metido un tiro. Ha salido corriendo unos metros. Y no está. Bueno, pues que sepas Que sepas que si se resetean las misiones De puta madre Pero que el camión no aparece O sea, te lo has llevado tú antes Me lo estoy llevando ahora mismo En un par de años menos Pero bueno, ya sabes Voy a probar el de destruir el transporte de drones Se supone que debería Sigo diciendo que me Es que me da pena, tío No poder sacrificar a los animales O sea, le metes ¿Eh? Si no lo mates, coño, déjalos Ah, que los rematar los dices Claro O sea En el modo campaña Si tú dejas vivo a uno Y lo dejas morir en plan mal Porque debe dejarlo morir en plan mal Te quita karma Porque Si ya de por sí matarlo Este hijo de puta Imagínate Darle grave Y no rematarlo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debería dejarle un tiro O un puchillazo en el cuello Es que en la campaña Le puedes meter un... Le puedes rebanar el cuello Para que no sufra ¿No? O sea, le tiras por la jugular Y muere al instante Porque desconectas el cerebro Sí ¿Y qué pasa? Que en el online no puedes Si tú le metes un tiro Lo matas Le quitas el sufrimiento Pero pierdele toda la calidad de la piel Oh vaya Así que te quedas un poco como Animal, lo siento Yo te quiero mucho Ya lo sabes Pero no me queda otra El juego no me deja hacerte el favor Este hijo de puta No me dejan ahí Quítate el medio No me odies Quiéreme Pero este juego es un cabrón A ver ¿Qué tengo que romper? ¿Qué tengo que reventar? Voy a fijarme qué puntos tengo Y Alexi en verdad me da puntos A ver ¿Qué puntos tengo? 332 Buenas 332 para 450 Joder, cada vez pide más Y la verdad que no me queda mucho ya Si encima el último me da el Walker Ahí vestido de puto Wolf Como que me sobra Las cosas que la... Eso lo tienen que poner de pago, tío Oye, que me quiero comprar Un personaje ponmelo de pago No me das una recompensa Que a mí simplemente me la suda Bueno, 232 Ahora veremos si en verdad da algo A ver, que me ha dado A ver, que me ha dado Aparece Bueno, pues no está mal saberlo, tío Te metes a World War Reseteas y haces puntos Pues sí Pues sí Encima ilimitados ¿Sabes? Sí Yo creo que eso no es un bug Realmente Eso es simplemente que Está hecho porque Esas misiones Se supone que son Opcionales, ¿sabes? No son campaña Pero que le hayas hecho Y vuelvan a salir Es un poco absurdo, tío No sé, yo lo veo un poco así Como, ¿qué cojones? Sí, no, yo también Pero bueno, no te quejes Aquí... Están aquí Y voy a hacer la que se nos ha bugueado Antes Ahora sí los veo Es que creo que hay un civil Si no, les tiro una granada, tío Uh, bisontes Bisontes Tiene que haber uno En perfecto estado Por cojones Hecha Muy bien Ahí he estado Así da gusto Estas misiones de tepeto el culo Me molan Parceta ¿Alguno aquí tiene Calotutti móvil? No No me interesa Lo descargué Para probarlo Lo probé Y lo desinstale Yo tengo un compañero del clan Que está Venga, ponte lo Que ponte lo Que no, no Yo el móvil No lo pecho, tío Es que han puesto el modo zombie Para si lo tenía ahí A mí no me gusta El modo zombie que han puesto Si lo atropello, lo mato Sí Vale, bien Al menos así le quito el sufrimiento No es que el móvil Me mola tenerlo Con espacio Ah, vale Sí Tenía uno de piratas Piratas de Caribbean Hunter Este Y ese molaba Pero luego al final ya dije Mira, te ocupamos de espacio Tío Y yo que ando haciendo diseño Con el móvil Si no, luego No tengo sitio Ni para Voy a petar este cabrón Que está aquí al lado ¿Qué es? Me cago en la puta Se pone a llover Vamos, baja Bueno Descarga los datos del arrael No, cabrón No A mí no me dispares Que te curto el lomo Ahora por lo menos Tengo el helicóptero Para petarlo Los coches Descarga los datos De tu puta madre Venga Súbete 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 Tengo el carro lleno Fuck Vámonos al campo Vámonos Vámonos Son menos, tío Son aburridos de cojones Tendrá que haber puesto algo, tío Que en el trailer Era como súper buen rollismo En plan Auroa Y son unos osos, tío Son muy aburridos, tío ¿Sabes? Te lo ponían como súper bonito Súper guau Va a haber mejor rollo Incluso que en el Weyland Una polla ¿De coña? ¿Con los chicanos ahí? No me jodas La alegría que tienen los chicanos Es lo que tiene, tío Que sí Que te querían matar Cada dos por tres Pero Pero molaba, tío Habrá los comentarios De los chicanos Es como que te querían asesinar Todo el rato Pero te callan bien, ¿sabes? Eran como unos asesinos Que te caían bien De buen rollito, eh Claro, es en plan No te apuñalo Pero pinche puto De buen rollito Es echan de menos, tío Totalmente Tengo 35 centavos De recompensa Y no sé por qué ¿Qué han hecho? Bueno, por 35 centavos Creo que nadie me va a querer matar Espero Con 35 centavos Sí, con 35 centavos Te compras 10 cartuchos De escopeta Voy a petar un convoy Porque se ha atascado Se han liado ellos solitos Eh, eh, eh Me gusta dispararme Con la metalla Ahora A volar, hijo Toma Misión completada ¿Le has petado los huevos? Mira, los que venían A por mí Se han atascado ahí Y han reventado ellos solos, tío Estos mercenarios de Europa No, pero Que me haya conseguido el cambio Son normalitos Qué bien Piezas de pistola Como que no tengo pocas Yo por eso Ya directamente vendo Sí, es igual Tienes que tengo acumuladas Pero esa es lo que es el problema Que llegará un momento Que lo necesites No, que lo tienes que vender Una a una, tío No te deja vender 400 del tirón Ah, ya Bien ¿Qué hacéis? Se pueden disparar el ordenador Una vez que ha pasado el tiempo Muy lógico Bueno, a ver ¿Qué tenía por aquí? Voy a hacer todas las misiones Todo lo que pueda Eh, petando con el ICC Cero, tío Lo que dice el camión No, porque el camión no está Chato No me mientas Bueno Pues si hoy Luego volveré a la noche Haré otro Ah, no Joder, colega La de la base de los Wolves Esta solo es un poco incordio ¿Qué había que hacer aquí? Eh Pues depende Voy a soldarlo un poco No sé, no sé Te lo juro Que no sé Estás un poco Plasta Buah Destruye la granja de drones Que no me apetece Meterme en una base ahora Además Tengo hasta las 7 Yo también a las 7 Hoy voy a empezar De nuevo a A correr, tío ¿Sabes? Que lo dejé aplazado El tema de correr Es porque me jodí Un poco La pierna Y dije No me la voy a joder No me la voy a terminar De joder Pues ahora que hemos vuelto A jugar Ya hago unas carreritas Ya ahí De puta madre La última que estuve, tío Eran todas En plan coberturas Y tal Y había Món de peña ahí Al final corrias Como un cabrón Porque si no Te breaban, tío Era un campo de estos De un gastabolas Que van todos los rejilleros Como les llamo yo Con la puta rejilla Sí Y fui No había estado en el campo Y dije a mis compañeros No, vuelvo, eh A mí este tipo de campo Me sobra, tío No me mola, tío Estoy lleno de rejillas Tenga, hombre, tío Ya se ha tomado por culo, eh Ya sabes lo que hay Te disparan a la cara Pues no tienes un montón de cuerpo Para darle, tío Es que esa gente Yo es que soy más Soy de campo abierto, tío A mí me pones un campo De 45, 80 hectáreas Y soy feliz Horrer, tío Campo, campo, campo Hostia, el de la radio Petra de la radio Yo tengo ganas, tío De volver a jugar a Iceurf Muchas ganas Cuando te vengas Cuando te vengas Ya iremos a echar partiditas, eh Rollo Fin de semana Que no esté reventado Por el curro Reventarme yo solo No pasa nada Nada más que mola Tiene más adrenalina Desahoga la mala hostia El fin de la semanita Ahí Dice, venga, ahí Me voy a petar Jugar a Iceurf Está bien Hasta que te dan La primera bola Descarta mucho Y te acuerdas De lo a gustito Que estarías en la cama No, no Cuando te da la primera bola Te entra más adrenalina Y corres más Hazme caso Yo disfruto más Y yo digo A ver, a este hijo de puta Lo voy a pillar Pero así Por el blanco Sin que se entere Y encima Si hace falta Lo apuñalo La primera partida Que me hice yo Me dijeron lo mismo Ahora te diviertes Pero cuando te des la primera Me dieron la primera Y joder Tiré pa'lante Tiré pa'lante Que no había Que me parase No, ya es un reto Ya, es decir Te voy a devolver el bolazo Con un creces Tío, puta lluvia Me va a joder La clasificación A ver, mañana Tengo que pedir una chaqueta De pie de tiburón Para las partidas Tío Me la va a regalar La chavala Joder Mola No, están bien Las pilas en Aliexpress Por 30 pagos Pero son la polla Tío No pasa el frío No pasa el agua Son una puta hostia Esas putas chaquetas Yo tengo una negra Sin capucha Para Para mí Para la entesemana Tío Y me he pasado Todo el invierno Con Camiseta térmica El polo táctico Con Con un forro polar También táctico Y la chaqueta Esa, tío Y me ha caído que hace frío De cojones Ya La verdad que sí Me cago en Dios Con la puta Niño No te calientes Que me va a joder La puta clasificación Yo la llue Hostia, que helicóptero Es más duro, colega Le he pegado Cuatro pepinazos Y una peta Pues sí Pues me voy a pillar la chaqueta Y luego yo me voy a Autorregalar Por mi cumple Un forro polar Táctico también Al final con la ropa Que más ha gustado Ando, tío Con la del corte Táctico y tal Es que están diseñados Para eso Para ser Lo más cómodo posible Sí, sí, sí Totalmente, macho Y encima Son bonitos de cojones Sí, tío Que al final Vas por la calle Que la gente Te tiene a veces Hasta miedo O sea Oye Servidor Para petarlo Le ha pegado La granada A la pared Del servidor Al lateral Y ya solo Con el granadazo Ha petado Y me va a reventar La granada Sí, sí Yo lo peto Con un tiro Le metes Con un tiro Y lo petas Ha sido la potencia De tiro De mi granada El brazo Tío, tengo un brazo Que no me lo merezco Digo, no me lo puedo creer Si no ha reventado Y luego revienta Y yo, ala tú Qué tirada de brazo Colega La próxima vez Le tiene una piedra Ya está Me ahorro la munición Que solo hay Voy con el Eli A ver, cuánto me falta 372 450 Ostras Yo me faltan Un par de misiones De 50 puntos A ver Que vea Dónde puedo ir Es que las que hay Son un poco Me tengo que ir Para el norte Vámonos Para el norte Puto Adri Se mete antes A nuestra partida Y lo primero que hace Es que le vean El dron Qué chaval Colega Es verdad Saca ¿Quién le ha tirado? Se queda callado Ahí Sí, pues a mí me había dejado todo vendido ¿Sabes? Sí Yo estaba ahí Rodeado de peña Y era como Qué cabrón Tío Personaje Yo cuando salimos del clan Y tal Que estábamos ahí Le amenazaba siempre Decía Bueno, eso que es Adri Pero qué haces ¿Por qué vas por ahí? Te he dicho algo Ah, macho Como sigas así Te mando con brujo No, con brujo No Que sí, que sí Que te vas con brujo Porque el brujo lo pone fino Claro, tío Lo dejo contento ahí todo el rato A ver, es que Al final he conseguido que lo eche del clan, tío Lo he sacado Lo he sacado Lo he sacado, tío Me cae muy bien el chaval Es muy majete A veces un poco toca huevos Pero no No lo quiero en el clan Porque va a tener que estar siempre igual Y no estoy yo para estar ahí detrás de un niño Enseñándole las cosas, tío Pues sí ¿Qué te ha pasado, por cierto? Que ha sonado ahí a hostia ¿Eso es el de peñique? Sí Te lo has roto El mínimo El de pie, ¿no? Está acá con el de peñique Escúchame El mínimo te lo has roto Porque eso ha sonado El de peñique Pero ¿Ves? O sea Cuando los dejas morir Te sale un deshonor Que se llama sin corazón Pero juego ¿Qué quieres que le haga? Si no me dejas Sacrificarlo ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hay que hacer aquí? Tomar el camión del hardware Descargar Con los putos datos del ordenador No hay ninguno de limpia Todo lo que pilles Despeja campamento de drones Ahí vamos Por el dedo meñique Eso es típico, tío Te das con el marco de la puerta En calcetines Y el puto dedo meñique, tío Yo una vez me jodí El dedo gordo del pie, macho Por dar una pata a un balón, tío La apoyé en una piedrecita de nada Que sobresalía Digo, no se mueve Que había aire Se movió el balón Menuda patada Le pega a la piedra, tío Sí, tío Me dejé el dedo negro Ahí Me cago en su puta madre Qué mala suerte Sí, tío Se movió toda la piedra, tío Al picote de la piedra Y yo, hala Toma por culo el dedo ¿Dónde estáis? Oliver, al final ¿Sabes cuántas pieles puede cargar el carro? No, no lo sé Se supone que se tiene que saber Por el bulto que... No, pieles O sea, pieles No cadáveres No, pieles Pues no lo sé Es que yo sé que brujo se lo sabe Bueno, se lo sabía Pero claro Estaba por ahí jugando antes Lo he visto Qué joputa No me ha dicho nada Pues estaba jugando No sé si era el Titanfall Alguno de estos A ver si sigue en línea A ver, ¿viste qué es? Localicia al prisionero Mira, vamos allá Hace una hora jugó Joputa Sí, lo he visto que estaba por ahí Digo, ¿está por aquí? Sí Vale Esta que voy a hacer Esta misión de ahora Es absurda, tío Y se localiza el prisionero Te lleva a una planta Una fábrica o algo Es un almacén Coge al prisionero Y dices ¿A dónde tengo un vehículo? Y resulta que tienes que ir A la caseta de al lado Que está a 200 metros Digo, ¿y qué pasa? ¿Que no se puede escapar? ¿El híjoputa este? No Puto vago, tío No, que me lleven Llévanme a casa No voy a ser Por si acaso, oye ¿Dónde estaba? A ver si me acuerdo Dónde estaba el nota Es que como esté No mata a todos Me lo llevo Si simplemente quiere los puntos, tío Creo que está aquí En la oficina Esta grande Buah Como está aquí Lo saco de esta perla Y me lo llevo Buah Como mola la cobling Ahora sí El martes Mañana Se resetea Y le hacemos Pues sí Que te va a molar Encima como chiquitita Para ir con el franco La puta polla Qué tonto es O sea, estoy delante Que me está viendo Y está pi 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 Y mira el cadáver Que está afuera Buena distracción Una cosa que no me gusta En este juego, tío Hay muchas cosas Que no me gustan En este juego No voy a mentir Es que Que supuestamente Vale Puedes engordar Y adelgazar ¿No? Sí Pero tú En tu campamento Puedes comprarte Un caldero Que es un quiso Un puchero De toda la vida Sí Te lias a comer ahí Cual puto gordo Y nunca engordas, tío O sea, que eso es Una leyenda urbana Como quien dice No, no, no Puedes engordar Pero Gastándote dinero O sea Con las cosas Que comes Comprándolas en tiendas O lo que has pagado, ¿no? Claro Como el puchero es gratis Absurdo, ¿no? Porque, claro Contra más Gordo estás Más vida tienes Pero menos corres Y contra más Flaco estás Más Daño te hacen las balas Pero Más puedes correr Yo quiero estar Puto obeso Porque me sale Más rentable El aguantar balas Que el correr Yo tengo Compresión media En el juego ¿Y nunca la has bajado? ¿Cómo? Hombre Hubo un momento Que Estaba gordo Pero Lo dejé de repensar Sí, no Yo me acuerdo Al principio Que tu personaje Era obeso No gordo Obeso El de Kevin Es verdad El del Kevin Era obeso Y la última vez Que jugamos con él Estaba hecho un tirillas Realmente lo que molaba O sea Del juego Que Iba pasando Iba Pasando El tiempo Y de repente Decías Coño Soy un puto obeso Coño Soy Pero claro Ahora mismo Por ejemplo Llevo 20 platos Comidos Yo con 20 platos Mínimo 4 o 5 kilos Coges ¿Sabes? Estas habéis hecho En tirillitas Y ahora mismo La complexión Que yo tengo ¿Cuál es? Espérate Te lo digo En un momento Peso inferior Peso inferior Espérate Peso inferior Al debido Hostia tronco Que 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 Tiene una granada Aturdida A un gordo Y a un dronex Hay gente al lado Y no oye Ni que ha petado Es que Estoy por Buscar En Youtube Cómo engordar Rápido Fuera Coñas Es que Es una de las cosas Que siempre Me ha perturbado En este juego Porque en plan ¿Cómo hay que engordar? A ver tronco Ven para aquí Sígueme No me ha tomado Ya me he cansado ¿Me sigues? A ver Gracias por el anuncio Facebook Sí Te 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 Verían anuncios Tío ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Quiero Quiero saber Que dice al principio Es el del pelo Del barraco Y yo Dice Que pasa Chiquillo Me la he visto Muchísimas personas Y estoy obligado A subirlo Sí El cómo engordar Y el cómo adelgazar Rápidamente A ver Os lo explico Yo lo hacía Yo lo que hacía Era comprar Carne Para empezar Lo primero que tienes que hacer Para engordar Es comer mucha carne de ternera Muchísimas Dos o tres horas Comiendo carne de ternera Yo lo que hacía Era comprarla En el carnicero Directamente Me iba a palantar Y tenía un carnicero Con lo que era La compraba Y la hacía La compraba La hacía Y me la comía ¿Vale? Pero bueno Para el que no se quiere Gasta tanto dinero Porque vale 5.50 Lo que tenemos que hacer Sí o sí Hostia Ahora es que lo dice El lobo Y si te haces Agordo Cabrón El de Austin Powers Sí Yo te digo De naranja Te haces De gordo cabrón Hostia Tentador Lo deja sin camiseta Ahí Solo con pantalones Todo gordo Sudoroso Ahí tío Bueno Todos los personajes En este juego Son sudorosos También te puedes hacer Un Russell Crow Que está últimamente Una panza Que le cuelga Que le cuelga Para abajo Al hijoputa Se ha puesto Un gordo Ahora lo de Máximo Lo ha llevado A la vida A la vida cotidiana Sí tío Se ha puesto Un gordo Que lo ha vio Todavía en las fotos Madre de Dios Colegas Joder No entiendo No entiendo Por qué me persigue La people Por favor Déjame Mira ahí Tení uno Os lo voy a demostrar Con uno ¿Vale? Venga Que encima Es un manco De cojones Madre mía Lo difícil Que es darle Con un franco No es difícil Simplemente Es que eres Manco De cojones Que eres tonto Así Claro Le estás disparando Las patas Hostia No me va a estar Misiones De cojones Mira te mandan Una misión Despeja la fábrica ¿Vale? Te vas a una especie De media oficina Que hay al lado De la carretera Tres tíos Hay en toda la fábrica Tío ¿Sabes que molerías Que metieran Que metieran En un modo Ghost War Pero con todo el mapa ¿Sabes? En vez de Minimapas Con todo el mapa Molaría mucho Me he perdido Me he perdido Creo Creo que no pillo El concepto Es para Ghost War Si pero Es hacer una especie Una especie De campaña Con el mapa entero Entre Digamos Lobos Contra Ghost Ah coño Vale vale Es que Dos equipos Pero con el mapa Entero Del campo Coño Un poco Complicado ¿No? En plan ¿Cuánto duraría Esa partida? ¿Sabes? Con una parte grande El mapa Con que metan Una provincia Ya va sobrado Si eso si Otra Una provincia Si es que Todo el mapa Es muy grande O lo que les he dicho Yo tío Que metan Un sistema Que podamos jugar Dos o tres escuadras Con misiones Es por eso Como son las El tipo Las secundarias Que tú tengas Que ir a una base Y hacer Tú elijas El tipo de misión Y vayas para allí En helicóptero En lancha O Con un convoy De hammers Pero bueno Al final Si hacen caso Vamos bien Al final Si has perdido Lo de Que son Partidas gratis Eso es Battlefield Que has metido No sabría Que decirte Porque es que No tengo No he entrado Al Battlefield Porque como se puede hacer Podemos hacer Entrenamientos Ahí en el Battlefield 5 Si Ahí está la cosa Hola Rápido Y eficaz Pero con el puchero ¿Se puede engordar o no? El puchero Como dice El puchero Bueno Voy a abrir La siguiente caja A ver Que puta mierda Me echa Tío Estoy en el nivel 38 El 39 Es el G18 Este Naturaleza El G28 Buah Que miedo Me da a abrir Las cajas Tío Echan que a la mierda Me jago En la puta De aro Tío Ventura De camuflaje 16 Va con la cara Blanca Y azul Tío ¿En serio? ¿A ustedes Aún se os congelan Los pies Aún teniendo Calcetines? Lo he echado Lo he echado Por las preguntas Tan absurda Que ha hecho ¿Qué cojones? Hostia ¿Has dicho que Lo he echado? ¿Os ha salido De él? No lo sé Pero es que Ha quedado Ha quedado Graciosísimo Tú ¿A vosotros? Se os congelan Los pies Aunque lleveis Calcetines Y de repente Adiós No sé No sé de coña ¿Eh? Hostia Que tío Colega Hostia Que risa Es como si Suelta Como si suelta La pregunta Ahí me voy Ahí os quedáis con ella O la otra opción Es que el servidor Directamente Le ha echado Por vaya Pregunta Nos estaban Vigilando Y ha dicho Mira mejor Echamos este tío Vamos a echarlo Que esa pregunta Tiene cojones Qué bueno Tío Qué risa Yo le iba a decir Hostia Oliver Qué preguntita Y veo que Está salido Yo es que me he empezado A descojonar Porque lo ha dicho Y se ha ido Hostia Qué tío Qué caña La ha bordado La ha bordado Pues sí Pues sí Madre de Dios Buah chaval Bueno Vaya mierda El tío Abro la caja Y me da una pintura De oso panda No me lo puedo creer Yo 10 minutitos más Y me voy Yo también voy a vender Y ya está Y luego igual a la noche Para sacarme el G28 Este rápido Igual a la noche Me meto una partida A Godward Salgo y repito Me lo da el camión Puta pintura De camuflaje Es fea Tío Pando a huevos En verdad Ya te digo Para relajar El Red Dead Me viene de puta madre Tío Lo voy a invitar Porque claro Es que esto lo tengo Como privado Creo ¿No? Va a pensar Que le he echado yo Me has tirado por la pregunta Que va Yo no he tocado Invitarme que el PSN Me ha echado Ha dicho por el grupo Ahora vacile Ya verás Te ha echado Por la pregunta Esa que has hecho Hostia ¿Qué? Me cago en la puta Oye perdona A vosotros Se os enfrian Se os enfrian las pelotas Llevando a gallumbos Pues depende Depende Como lo veas Oliver ¿Qué te ha pasado? Voy a cañar Tío Está adentro Ya se ve el altavoz Como que Se va y se viene Se va y se viene Hola Ahora se entra ¿Qué te ha pasado tío? Escúchame PSN Lo ha escuchado Y ha dicho Tío Venga Adiós Esa pregunta Tiene delito Hostia Que me ha hecho gracia Tío Es que Lo has dicho Y de repente Te has ido Y ya lo Se ha ido En plan Adiós Quiero que Os dejo Con esta pregunta Sí Como ahí tenés El dilema Joder Y luego Y luego me pone Actualización De los términos De privacidad O algo así No sé Ahí Y en plan Joder Macho Sé Sé que la pregunta Ha sido rara Pero Tanto como para La privacidad Y demás No 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 la vuelvas a hacer Que estas te bloquean Para los lustros Me voy a vender Y esta noche Creo que voy a Volver a hacer lo mismo Al meto Los huevos Salgo Hago las putas Misiones Menos La del puto camión Y así Me saco El G-28 Es un caballo Son caballos Lobo Está solo Sí Estamos solo Como que si Estamos solos Sí Estamos solos Como que si Estamos solos ¿Solo dónde? ¿Dónde? Miradlo Miradlo Jugadores Ah ¿Estás conmigo? ¿Estás en Red Dead? Sí Claro Está metido ahí Yo me Vaya tela Vaya dos Vaya dos Entre los calcetines Y los pies fríos Y el otro Que no se entera Estamos fallados Yo que sé Sabes O sea Yo estoy aquí Cazando De relax Pues está bueno Que hubiese ido Por detrás Tú Y te de la vuelta Y de repente Aparece ahí Aparece Aparece Diciendo Tú cuando Cuando tienes Los calcetines Puestos Se te enfrian Los pies Se te enfrian los pies Ah que me habías Escuchado Porque Claro Cuando Cuando se me Es lo que te hemos Dicho Que justo lo has Dicho Y de repente Pum Se ha ido Ah o sea Que la pregunta La habías hecho Porque supuestamente Ya te habías ido Eso es más turbio Todavía Cabrón Estaba hablando Y Y Me estaba echando Y es en plan Nos hemos sabido Ha sido justo Decir la pregunta La de Oye Vosotros Se enfrian los pies Aún llevando calcetines Pomsaido Y hemos dicho ¿La ha hecho queriendo Como ahí O la ha baneado En la Playstation No se os enfrian los pies Con el que hace Hombre Tijo Llevo calcetines Tiene gordos De trekking Aparte Tengo un rallador También ahí Yo directamente No siento el frío O sea Allí en Canarias No tenéis tanto frío Cabrón ¿Qué temperatura Tienes allí? En invierno Cambia un poco La cosa ¿Pero a qué temperatura Estáis ahora Más o menos? Según el móvil Estamos a 22 Pero ni de coño Coño Ojalá estar a 22 De puta coña Estamos a 22 Madre de amor Hermoso Colega Créame Ni de puta coña Estamos a 22 A ver Habrá mucha humedad Entonces Habrá humedad Te vienes a Madrid Y te limpias Y flipas La puta meseta Castellana Esto que es Para Heldarte los huevos Allí lo que habrá Será humedad Y se veía en los pies Y se veía en los pies No, ahí estáis bien Aquí sí que hace frío Y ahora Hay días que ha templado O sea, templado No templado Templado Es estar a 7 grados O a 6 Oliver Si te digo lo que me ha pasado Flipas Es que estoy por Por pasar Un vídeo En Whatsapp Espérate Yo también Yo también ¿Veis eso? Eso es mi presa Nadando Al infinito ¿Qué hijo de puta? Puto ciervo ¿Qué te ha hecho? Le he metido un tiro En la nuca Se ha quedado desangrando Y ha dicho Pues me voy a marcar Un titanic Y se ha metido al agua ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora Se te ha fugado El cabrón Le he metido Un tiro en la nuca Y ha dicho Una polla Me voy de aquí Que aprecio la vida No, no Si se ha terminado Muriendo Pero Pero se la lleva La corriente Si es que Macho Estos tíos Los hoy en día Ya no son como Los de antes La naturaleza Reclama lo que es suyo Hola Estaba a punto De meterte un tiro Luego le he ido Oliver Pero si estamos solos Nunca estamos solos Recuerda que en este juego Si te subes a mi Me quitas el carro Así que cuidado Estoy en la cuadrilla De Tal Wolf En la cual Eres miembro Es que estaba viendo La de brujo A la mía A la buena De todos modos Has llegado a mi Cuando yo voy a dejar Estas presas Y me voy Vaya Vaya Justo Para hacer relevo De cazar Cervatos Toma A ver si llegan Ya los reyes Te regalan el fuego Y jugamos A ver Si porque Es que ya te digo Mínimo Mínimo hay que ser Tres Para Estar bien Si no hay mucho Tocapelotas Que Si No es que es eso Tío A ver Luego yo miraré Otra vez El Facebook Que había un par De chavales Que me contestaron Que habían dos clanes Si consigo Tres Cuatro más Ya estaría bien Tío Es que eso Mola Porque luego ya Te creas un grupo Y pones unas normas Oye Aquí se va a jugar En plan táctico En plan tal tal Nada de ir corriendo Haciendo gilipollas Disparando En plan cheto Y Si a uno se le pilla Haciendo un truco guardo Se le expulsa Y se le pone una lista negra Y se da a conocer En todos los grupos En todas las comunidades Que este tío es un cabrón Básicamente Que hacerlo bien tío Que jugamos a gusto tío Que vayamos tácticos Eso es lo que mola tío Disfrutas el juego Porque para aguantar gilipollas Que se vayan a escar los duty No me jodas Oliver voy a ser Buena gente Tú Vas a seguir Como comerciante Sí Seguramente haré Comerciante Y Que saque con cosas No puedo Dejar Coger Cosas del carro No puedo Coger Cosas del carro Creo que No Tremenda mierda Te iba a dejar Un ciervo Que te da Doce de material Bueno pues Iba a ser buena gente Pero el juego No me ha dejado Te digo lo mismo Que le he dicho antes A un cervatillo Vale Iba a ser buena gente Pero este juego No me deja ser buena gente No sé El juego dice Ese cabrón Por cierto ¿Qué? Tú no tienes El embajadero Tío No lo veo Por aquí Por aquí perdido Aquí Joder Toma por culo Tío Donde Me ha dejado ponerlo Tío Déjame Es que aquí había Mucho árbol ¿Sabes? No me voy a poner aquí A talar Hombre Te haces leñador Te sacas un dinerillo Tío Es verdad ¿Y por qué no ponen ese rol? Deforestación Deforestación Hay un campamento Hay un campamento De De Lañadores Por aquí Deforestación Te voy a quitar un poco No pasa nada Engorda Engorda A ver si tú puedes engordar Porque yo no lo consigo Eres como esas personas Que comen como gordos Pero nunca Es que Mi personaje Se parece a mí En la vida real En ese aspecto Macho Porque soy de metabolismo Extremo Como digo yo Que digo Tío Si es que Puedo comer Todo lo que yo quiera Que simplemente Voy a tener un día Todo movido Que Que es que Pierdo peso En vez de ganarlo Y luego Y luego estoy Desde que Termino verano Ya hay dos pantalones Vaqueros Que no me sirven Y ahora Con navidad Es peor Claro También te digo Que es que Yo hago Mucho deporte ¿Sabes? O sea Yo corto directo Y Me voy de la play Y me pongo A hacer mis cosas Si Yo en verano Salía Y al caminar Mucho Por Por la playa Jugando Mientras Al Pokémon GOAT Ahí Con un amigo Así que Se terminó Verano Se terminó El paseo Y Volví a la gordura Otra vez Joder Hay gente Hay alguna gente Que es más inútil Tío ¿Por? Estoy en el grupo Este de Godrecon De Facebook Y ponen unas preguntas Pero absurdas Tío Oye La misión me dice Que reconozca La isla Desde encima Del faro Y no hay manera De subir Claro que se puede subir Pero si es un puto inútil No subes Pero así hay mogollón De gente que pregunta Cosas absurdas Oye La misión está Donde está Que no la encuentro Pues macho Tío De verdad Tío Terrible Y hay muchas veces Que me tengo Que aguantar Por no contestarles Ahí en plan Macho Porque no Yo que sé Juega el dominó Lo que voy a morir Lobo te enseña un respawn De osos y puma No me voy ya Me voy ya Si son Y cinco Tío Bueno pues Si más tarde Te viene Si quieres Va Así que No es 100% Fiable O sea No siempre aparecen Pero sí Que aparecen bastante El buen perrito Rex ¿Por qué tiene ¿Por qué tiene Los ojos acá abajo Tío? Me da miedo Porque es mi perro Y no es rojo Es marrón Es marrón Me ha metido Dentro de su cabeza Cabrón Bueno chato Yo os dejo niños Si no Ya igual De igual Venga Venga Hasta luego Hasta luego Uy Episodio